¿Qué es eso? Eh, perdón, perdón, perdón Listo, rey Como cuando no ve el batero, listo Zumba Llegándome, saciándome, haciéndome libre Yeah, bonito Queremos sentirte en ese lugar Derrama tu gloria Bajo tus alas queremos volar Derrama tu gloria Mueve mi vida a tu favor Haz de mí un hombre mejor Mueve mi vida a tu favor Haz de mí un hombre mejor Y su gloria desciende sobre mí Desciende, desciende sobre mí Y su fuego desciende sobre mí Desciende, desciende sobre mí Dignándome, saciándome Haciéndome libre Dignándome, saciándome Haciéndome libre Yeah, 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 yeah Vengo lo perfecto Que borro mis defectos Más allá de todo lo que pienso Me mostro que este amor es real Que es mi amigo incondicional Tengo mucho para darte, mucho para agradecer Que te acercaste a mi vida Y wow, sé que ya no soy el mismo Que la que te conocí es muy bien Que Dios me ha cambiado Levanta tu mano al cielo Como un pueblo con cosa la vemos Que la gloria de Dios se derrama Si con fe le creemos Levanta tu mano al cielo Como un pueblo con cosa la vemos Que la gloria de Dios se derrama Si con fe le creemos Que su gloria desciende sobre mí Desciende, desciende sobre mí Hoy su fuego desciende sobre mí Desciende, desciende sobre mí Dignándome, saciándome Haciéndome libre Dignándome, saciándome Haciéndome libre Dignándome, saciándome Dignándome, saciéndome Hoy, hoy Suave, lo Suave, eh Muchas gracias